Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Te hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana destapa la champaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres bellos deseos amor Que ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijera Sí Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Música Quédate conmigo esta noche Llegamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas Para saber quién cuenta más El que gana destapa la champaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Música Ves aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres bellos deseos amor Que ayer yo le pedí Música Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Sí Música Al buen lucero Y de él El tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Música Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Música 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 Música